Todos los amantes de los perros reconocen a un braco de Weimar cuando lo ven. Son fácilmente identificables por sus largas piernas, su pelaje plateado y sus expresiones tontas. Se están volviendo muy populares como perros de compañía, pero ¿es esta la raza que estás buscando? En 8 apartados te enseñamos todo sobre el braco de Weimar para que puedas decidir si esta raza está hecha para ti. Y si encuentras útil este vídeo, no dudes en suscribirte. Número 1. Origen. El braco de Weimar trata de principios del siglo XIX, cuando se desarrolló en la corte de Weimar en lo que hoy es Alemania. Originalmente criado como un perro de caza para animales de caza mayor como el ciervo o el oso, el braco de Weimar, o Silver Ghost, era una raza de perro muy buscada. Hoy en día, estos perros elegantes pero exigentes todavía se utilizan para cazar. Sin embargo, también pueden ser buenos amigos de la familia si hacen suficiente ejercicio. Son punteros y recuperadores que poseen muchos talentos y hoy en día se utilizan en diversos ámbitos, como perros policía, búsqueda y rescate o rastreo. Número 2. Personalidad. Apodado el fantasma gris por su inusual pelaje azul, el braco de Weimar es un perro de caza muy polivalente y que posee una gran fortaleza y resistencia física. Aunque son más lentos que otros perros de caza, son meticulosos y están orientados al trabajo. Muy inteligentes y valientes, los bracos de Weimar fueron desarrollados para estar cerca de las personas, lo que los convierte en mascotas de botas que tienden a estar apegadas a sus dueños. La ansiedad por separación es bien conocida en la raza, así como su comportamiento en tales episodios. Ladrarán, aullarán, cavarán y entrarán en pánico, destruyendo todo lo que los rodea e incluso pueden llegar a autolesionarse. Número 3. Apariencia. El pelaje del braco de Weimar es corto, liso, elegante y de color sólido, que va del gris ratón al gris plateado, generalmente con tonos más claros en la cabeza y las orejas. Son perros grandes y elegantes que vienen en diferentes tonos de gris y azul, como azul carbón, gris ratón, gris plateado y gris azulado. El pelo largo supone una penalización de acuerdo con el estándar de raza del American Kellen Club, pero en Europa sí que se reconoce una variedad de pelo largo. Los Weimarans de pelo largo tienen un pelaje setoso y plumas en la cola y las piernas, pero son raros en Estados Unidos. Mudan, pero cepillarlos ayuda a mantener el pelo suelto fuera de la ropa y los muebles. Pueden crecer hasta los 69 centímetros y pesar hasta 39 kilogramos. Número 4. Entrenamiento. Los bracos de Weimar deben entrenarse cuando son jóvenes, ya que son una raza exigente y a veces difícil de entrenar en casa. Se aconseja el entrenamiento de jaula y se debe aplicar un trato firme pero suave. Son sensibles y pueden resentirse por los castigos o un entrenamiento severo. Las clases de obediencia son útiles para enseñarles a estar tranquilos y controlar tanto su temperamento dominante como su fuerte instinto de persecución. La socialización temprana también es beneficiosa para una vida adulta saludable, ya que tienden a recelar de los extraños. La agresividad o la timidez se pueden prevenir mediante el entrenamiento y la socialización. Si deseas obtener más información sobre el entrenamiento mental canino y otros métodos de entrenamiento, consulta la descripción. Número 5. Empleo del tiempo. El Weimaraner requiere estimulación y ejercicio intensos. Les encanta jugar a la pelota, retozar, caminar y cazar. Deben tener espacio para deambular y opciones para descargar toda su energía. Por lo tanto, lo mejor para ellos es un patio grande. No se crían bien en las perreras y no son una raza para propietarios que llevan estilos de vida sedentarios. El Braco de Weimar debe hacer suficiente ejercicio para evitar que se aburra, ladre excesivamente o sea destructivo. Con sesiones de entrenamiento, paseos, aseo y caricias, debes dedicar al menos dos o tres horas al día para mantenerlos felices. Número 6. Mejor hogar. Lo primero que debes saber sobre el Weimaraner es que es un perro doméstico. No está destinado a la vida en una perrera o en un patio trasero y tampoco es adecuado para vivir en un apartamento. Esta raza tan activa te necesita un patio grande y bien cercano donde pueda correr y una familia activa que pueda proporcionarle el ejercicio y la estimulación mental que necesita. Los propietarios deben poder mantenerse al día con sus perros, llevándolos a pasear, nadar y caminar por senderos. Como la mayoría de las razas, pueden llevarse bien con otros perros y se les presentan adecuadamente cuando son cachorros. Una socialización correcta ayudará al cachorro a adaptarse a otros perros. Número 7. Salud. Los Bracos de Weimar son generalmente saludables, pero como todas las razas son propensos a ciertos problemas de salud. No todos los Weimar sufren estas enfermedades, pero es importante tenerlas en cuenta si estás pensando en esta raza. Algunos de los problemas de salud que pueden surgir son displace de cadera, alergias cutáneas y enfermedades cardíacas. Al buscar un cachorro, es importante investigar y encontrar un guiador de renombre que pueda responder a cualquier duda sobre los padres y su salud, disposición y pedigree. Para mejorar su salud en general, también debes cepillarlo semanalmente, revisar sus pies y boca después del ejercicio y cortarle las uñas cuando sea necesario. La esperanza de vida del Weimaraner suele oscilar entre los 10 y los 12 años. Número 8. Coste. El precio de un Weimaraner varía mucho y depende de muchos factores, como la reputación de los creadores, el tamaño de la camada, el lineaje del cachorro y la calidad de la línea de sangre. El precio medio de un cachorro de Braco de Weimar ronda los 700 dólares. Si estás buscando un aspecto específico o un cachorro con calidad de exhibición, puedes llegar a pagar entre 1.500 y 7.800 dólares. No deberías buscar ofertas especiales, pues podría ser una señal de baja calidad y sin información sobre la salud de sus padres. Además de ese coste, estima otros 500 o 1.000 dólares al año en facturas de veterinario, comida, juguetes, correas y mucha más. ¿Te ha gustado el vídeo? En caso afirmativo, no dudes en suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos y aprender mucho más sobre perretes todos los días. Y si te interesa el entrenamiento mental canino u otros métodos de entrenamiento, echa un ojo en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!